Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz, porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible. La humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Abrirme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene, en nombre del Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías, y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa, sobre roca. Cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistiendo contra esa casa. Pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías, y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato, que edificó su casa en arena. Cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, irrumpiendo contra ella. ¡Y cayó! Y fue más grande su ruina.